La Fuerza de Arrozamiento Bienvenidos, la clase de hoy es de Fuerza de Arrozamiento. La Fuerza de Arrozamiento fue con mucho tiempo una fuerza misteriosa. Dos mil años le costó a la humanidad redimensionarla, entenderla y ubicarla donde corresponde. Fue Galileo Galilei el primero que la repensó, sentando las bases de lo que fue realmente una revolución científica. Es un tema apasionante este. Les voy a presentar la Fuerza de Arrozamiento con un experimento. Imagínense que quiero empujar un mueble y ejerzo cierta fuerza, pero aún así el mueble no se mueve. Fíjate ahí, posee un esquemita de esta situación. La fuerza que hago yo la puse en rojo. Y la conclusión. Si vos ya manejabas la segunda ley de Newton, tenés que saber que si está en reposo es porque la sumatoria de las fuerzas, en este caso en el eje horizontal, vale cero. Entonces la única explicación posible es que hay una fuerza misteriosa que apunta para el otro lado de la fuerza que hago yo, que son iguales en módulos. Esa fuerza misteriosa la dibujé en verde. Acá no termina el experimento mental. Voy a hacer algo más fuerza. Ahí está el ejemita que lo representa. Ahora la fuerza que hago yo, le dibujé un largo mayor, lo que representa una mayor intensidad, una mayor fuerza. Pero aún así el mueble no se mueve. Eso quiere decir que la fuerza misteriosa tuvo la capacidad de crecer, como creció la mía. Y ahora apunta para el otro lado con mayor intensidad. Pero yo puedo hacer más fuerza todavía. ¡Oh, una fuerza terrible! Y aún así no consigo mover el mueble. Quiere decir que esta fuerza misteriosa volvió a crecer, del mismo modo que creció la mía. Pero bueno, yo tengo mucha, muchísima fuerza. Mientras no haya pintonita cerca, soy capaz de hacer muchísima más fuerza. Entonces, en un momento, una fuerza necesaria. Entonces, ahí sí logro mover el mueble. O sea, ¿la conclusión cuál es? Que la fuerza misteriosa tiene un límite. Más de una cierta intensidad no puede crecer. A partir de ahí, logro mover el mueble, pero no acelera el mueble. No es que se vaya a estrellar contra... Allá hay una cocina. No es que se vaya a estrellar contra la cocina. Pero es cierto que la puedo mover haciendo una fuerza menor que la que hacía antes. El experimento lo puedo continuar y manejar algunas variables. Por ejemplo, arriba del mueble puedo poner un objeto muy masivo, muy pesado, y repito el experimento. Y vuelve a ocurrir lo mismo, salvo porque esa fuerza límite, esa fuerza que yo necesito hacer para lograr poner el mueble en movimiento, es ahora mayor. Puedo continuar modificando algunas variables y que encuentro que esa fuerza misteriosa, que obviamente ahora ya sabemos que se trata de la fuerza de rozamiento, depende de la rugosidad del piso y de la parte del mueble que toca el piso. O sea, depende de la rugosidad de las superficies en contacto. Acá tenemos un gráfico que describe más o menos el experimento mental que acabamos de hacer. Fíjense que en el eje vertical represento la fuerza de rozamiento y en el eje horizontal la fuerza de tracción, la que hago yo para intentar mover el mueble. La fuerza de rozamiento fue creciendo a la par de la fuerza que se halló. Por eso la gráfica es a 45 grados. Pero tiene un límite. Ahí se corta. Si hago más fuerza con el mueble ya en movimiento decae directamente y esa fuerza de rozamiento ahora es menor. Y después se mantiene más o menos constante independientemente de la fuerza con que empuje al mueble. Evaluando todas las variables que fuimos manejando en el experimento, se ve que ese límite, la fuerza de rozamiento máxima, depende de un coeficiente que representa la rugosidad de las superficies en contacto y ahí la n significa la normal. La normal es la fuerza que comprime las superficies. Por eso cuando colocamos un objeto arriba del mueble el contacto abajo en el piso era mucho mayor. La fuerza que representa ese contacto es la fuerza normal. La fuerza que el piso le hace a ese conjunto, al mueble. Cuando decae la fuerza de rozamiento, cuando el mueble ya está en movimiento, esa fuerza es igual. También es proporcional a la fuerza que comprime las superficies y también a un representante de la rugosidad de la superficie que en este caso la vamos a llamar coeficiente de rozamiento dinámico. Al primero lo llamamos coeficiente de rozamiento estático. Y lo simbolizamos con la letra minúscula griega mu y como subíndice E o D si es estático o dinámico. Como se ve claramente en el gráfico y se puede pensar en el experimento que hicimos, el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento dinámico. Resumiendo, la fuerza de rozamiento tiene tres descripciones posibles. En la parte estática, mientras no puedo mover, al mueble. O bien es igual a la fuerza que intenta moverlo, o sea, igual a la fracción. O bien en la situación límite, solamente en la situación límite, es igual al coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. Y la tercera opción es que ya estando en deslizamiento las dos superficies, sea igual al coeficiente de rozamiento dinámico por la normal. ¿Qué unidades tendrán los coeficientes de rozamiento tanto el estático como el dinámico? Bueno, como se ve en las fórmulas, tiene que ser un adimensional, porque la fuerza de rozamiento se medirá en las unidades de fuerza, nosotros utilizamos el newton. La fuerza normal también se mide en unidades de fuerza, el newton. Por lo tanto, para que se dé la igualdad, el coeficiente de rozamiento tiene que ser un adimensional, o sea, un simple número. Típicamente se trata de un número entre cero y uno. Las superficies que presentan muy, pero muy poco rozamiento son coeficientes pequeños, típicamente cero coma uno, cero coma cero cinco, en ese orden. Y los coeficientes muy rugosos, cero siete, cero ocho, para darte dos ejemplos. El coeficiente de rozamiento entre los neumáticos y el asfalto, buen neumático y un asfalto nuevo, rota el cero ocho, cero coma ocho. Y un rozamiento, ¿qué situación conoces que haya muy poco rozamiento? Deslizamientos en la nieve, o la mesa de tejo, que es una cama de aire y uno puede tirar el tejo y prácticamente no se detiene nunca. Eso tiene coeficiente cercano al centésimo o al milésimo, o sea, cero coma cero uno o cero coma cero uno. Para entender la fuerza del rozamiento es importantísimo una visión microscópica del asunto. Resulta que cuando dos superficies se deslizan entre sí, por más pulidas y lisas que las imagines, las superficies son rugosas y eso depende de la naturaleza de la materia, que es corpuscular, granulosa. De modo tal, que dos superficies enfrentadas inevitablemente se intruyen mutuamente, se traban. Luego, si uno quiere poner una en movimiento con respecto a la otra, están trabadas y hay que hacer una fuerza grande, que es nuestra fuerza límite, para separar esos encastres, mini encastres, y poner uno en deslizamiento sobre el otro. Eso también explica por qué la fuerza del rozamiento depende, los valores límites dependen de la fuerza normal. Si uno hace fuerza entre las dos superficies, el encastre es mayor. Luego, para poner un deslizamiento con respecto a la otra, cuesta más. También explica por qué el coeficiente de rozamiento estático siempre es mayor que el dinámico. Eso ya lo saben las personas que alguna vez han serruchado. ¿Cómo se serrucha? Y bueno, vos tenés un cacho de madera que querés serruchar, y un serrucho para hacerlo. Cuando apoyás el serrucho, los dientes se clavan en la madera, y cuesta mucho, mucho, mucho moverlo. Una vez que lo conseguís, ya ahí cuesta menos, porque no le das tiempo a la materia a que se intruya, se trabe, se clave. Las fuerzas de rozamiento, yo las llamé de entrada la fuerza misteriosa, porque claro, es algo que ocurre en la intimidad, en las escondidas, entre las superficies. Y cuando vos querés curiosear qué es lo que pasa ahí adentro, y mirás, las fuerzas de rozamiento ya desaparecen. Entonces, por eso cuesta mucho entenderla, y a la humanidad le costó dos mil años. Nadie va a pretender que vos, en el transcurso de esta clase, o a lo largo de los ejercicios, hayas resuelto todas las inconvencias de las fuerzas de rozamiento. Por ejemplo, uno de los falsos mitos que circulan por ahí, que lamentablemente están muy fogoneados por algunos libros de texto, dice que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Eso es mentira. No es cierto que la fuerza de rozamiento se oponga al movimiento. Lejos de ser cierto, muchas veces el movimiento se logra, se produce gracias a la fuerza de rozamiento y no pese a la fuerza de rozamiento. Podemos corregirlo. Es verdad que la fuerza de rozamiento se opone al deslizamiento, que es otra cosa. La fuerza de rozamiento puede ir para atrás, puede ir para adelante, puede ir para el costado, puede ir para cualquier lado y dependerá de tu experiencia y la cantidad de ejercicios que hagas que lo vayas aprendiendo de a poco. Pero yo te voy a poner algunos ejemplos. ¿Cuál es la mecánica de la caminata? Yo estoy acá quieto para hoy y quiero ir para allá. ¿Cómo hago para ir para allá? ¿Me empujo a mí mismo y camino así? ¿O tiro de mí mismo y camino así? No. Ya sabemos que cualquier cuerpo necesita una fuerza exterior, un otro cuerpo que lo empuje para lograr un cambio en su movimiento. ¿Cuál es el cuerpo que me empuja para allá? Es el piso a través del rozamiento, a través de esa interacción enigmática que es el rozamiento, el que me empuja para allá. Muchas veces entender al rozamiento, para entender al rozamiento, ayuda a pensar cómo sería la situación si no hubiera nada de rozamiento. Por ejemplo, imaginad esta situación. Están todos los autos detenidos en el semáforo. Se pone el semáforo en verde y todos los autos arrancan. ¿Quién empujó a esos autos para que primero estaban en reposo y después tienen una velocidad para allá? Los empujó el pavimento con su rozamiento. Si no hubiese rozamiento, por ejemplo, si los autos quisieran arrancar en una pista de nieve o de lodo, no podrían moverse. Por más potente que fueran sus motores, nadie puede moverse por las fuerzas internas del cuerpo. Para moverse necesitan un otro, en este caso el pavimento, que los empuja para que puedan arrancar. Y te voy a proponer un último ejemplo que a mí me dio muchas satisfacciones porque me divertí mucho. Y es el siguiente. Supongamos un autito que anda por la ruta a velocidad constante de 80 kilómetros por hora. Velocidad constante. O sea, que la suma de todas las fuerzas que obran sobre él vale cero. Y para hacerlo más sencillo supongamos que es un auto que tiene doble tracción. O sea, las cuatro ruedas hacen lo mismo. Porque si no, de nuevo va a venir algún físico que me dice no, porque las ruedas de atrás hacen una cosa y las tres. Supongamos que es un auto de doble tracción, las cuatro ruedas hacen exactamente lo mismo. el autito marcha a 80 kilómetros por hora por una ruta y la pregunta es ¿hay fuerza de rozamiento por el reglamento? Sí, claro que sí. ¿Y para dónde apunta? Para adelante la fuerza de rozamiento apunta para adelante y es la responsable de que se nos vacíe el tanque de nafta que es lo que cuesta ahorita. ¿Y por qué? Bueno, porque el auto a medida que va avanzando más a esa velocidad tiene que vencer la resistencia del aire. que es muy, muy grande. Lo sabe cualquiera que ha jugado a sacar las manos por las ventanillas. Entonces, esta fuerza tiene que ser compensada con otra para poder mantener la velocidad constante y esa es la fuerza de rozamiento entre el pavimento y los neumáticos. O sea, que mi gasto de nafta es para empujar a la cinta asfáltica hacia atrás y cumpliendo el tercer principio de la dinámica de la cinta asfáltica es vengativa entonces me empuja hacia adelante y gracias a esa fuerza llego a mi destino porque si no me detendría muy prontamente. hay muchísimos más ejemplos que te muestran que la fuerza de rozamiento que ese dicho de la fuerza de rozamiento que siempre apunta hacia atrás es mentiroso. Otro ejemplo muy bonito es el de las cintas elevadoras esa que usan los estivadores donde ponen las cajas y la cinta la lleva hacia arriba. Si no hubiese rozamiento la caja apoyada en la cinta resbalaría hasta el piso. Si la caja asciende es porque la fuerza de rozamiento apunta hacia arriba en la misma dirección que el movimiento. Bueno, también puede ocurrir que la fuerza de rozamiento vaya para atrás y eso ya lo sabes ejemplos abundan para un lado y para el otro incluso de costado como ya lo vas a ver dentro del poco. Eso es todo por esta clase te agradezco mucho la atención y nos vemos en el próximo video. Ah, hay alguna pregunta acá. Sí, 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 hágala. ¿Qué es la inercia? ¡Uy, carrabo! ¡Uy, carrabo!